Las versiones totalitarias de Hulk, Doctor Strange, Namor y el Silver Surfer ponen en alerta a los Avengers y se desata una batalla entre equipos. Los Avengers intentan hacer valer su superioridad numérica y tomar ventaja. Sin embargo, el contundente poder de los Defenders prueba ser demasiado. La avispa, Yellow Jacket y el Capitán América no son rivales para Hulk y Namor, mientras que Quicksilver y Scarlet Witch resultan una mera distracción para el Doctor Strange. Los demás Avengers intentan enfocarse en el Surfer, pero con resultados mediocres. Es entonces que Iron Man ejecuta un plan para desfasar las energías del Heraldo, cosa que funciona. Los equipos quedan parejos, pero solo de manera momentánea. Namor somete al Capitán y utiliza su escudo para noquear a Hank Pym. Sin su rival, Hulk ataca a Iron Man, creando una apertura para el Surfer, quien rápidamente deja fuera de combate a Wanda, liberando a Strange de interrupciones mágicas y permitiéndole lanzar un poderoso hechizo que pone fuera de combate a todos los Avengers.